Me parece que no es descabellado pensar que Olga tiene que ser la lateral izquierda titular ahora mismo en la selección española. Veremos también la proyección de Núria Rábano en el Barcelona, ¿no? Pero me encantó el partido de Olga. Para mí es la mejor. Para mí es la mejor del partido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Marcos Gerrallado y vamos a hablar de fútbol femenino. Por eso aquí soy Marcos FUTFEM. Bienvenidos a un nuevo directo. Bienvenidos a una nueva transmisión. Gracias a todos los que estáis ya por aquí acompañando por el chat. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, os recuerdo lo de siempre. Que si sois nuevos en el canal, os suscribáis, activéis las notificaciones. Y si queréis estar además en los directos como este, me sigáis también en el canal de Twitch. Para empezar, sensaciones del partido desde donde yo lo vi. Primeros 10 minutos, esto lo compartí por Twitter. Compartí un vídeo luego saliendo del campo mientras volvía para el metro. Con mis impresiones del partido. Y ya digo, desde donde lo vi, puedo equivocarme. Pero mi sensación fue que los primeros 10 minutos, el City salió mejor. Cubrió muy bien a Zornoza, que era la manera de salir del propio campo del Real Madrid. Y ahí no encontraron demasiadas vías de pase el conjunto de Alberto Toril. Por lo tanto, perdían el balón bastante fácil. No encontraban esas vías para sentarse en campo contrario. En cambio, el City lo tenía muy claro. Balones a Hemp y que Hemp encarara sobre Kenti Robles. Pero en cuanto el Real Madrid, a justo eso. Caroline Weir empezó a bajar un poquito a recibir entre líneas. Y cortaron las vías de pase hacia tanto Lorenz Hemp como Chloe Kelly. Una vez que Lorenz Hemp no conseguía recibir en ventaja, buscaron a Chloe Kelly, que no pudo con Olga Carmona. No voy a decir que sea monólogo, porque era un partido bastante parejo. Para mí, la primera mitad fue bastante pareja. En la que a ambos les costaba progresar con balón, pero cuando el Real Madrid lo conseguía, y lo fue consiguiendo cada vez más a menudo, se veían las carencias del Manchester City. Se veía que es un equipo, no sé si voy a decir en construcción, pero Esme Morgan es una jugadora bastante, para mí, bastante floja. El centro del campo con Mary Fowler y Laura Combs, tampoco es que, claro, de lo que ha pasado de tener a lo que tiene actualmente, pues la plantilla es más floja. Leila estuvo, desde donde lo vi, muy mal, muy mal, tanto defensiva como ofensivamente. No sé si es una cuestión de que tiene todavía que coger los automatismos, por ejemplo, con Lorenz Hemp, de saber cuándo le tira el desmarque y cuándo dársela, cuándo doblarla, etc. Pero me pareció catastrófico y luego creo que defensivamente está muy mal también. Desde donde lo vi, desde donde lo vi, el gol que al final sentencia el partido, el 1-0 de Caroline Weir, viene también desde esa banda, desde una pérdida de balón, desde banda izquierda de City, recuperación, y luego Caroline Weir, desde donde lo vi, insisto, parece que es un golazo. No he visto repetición, no he visto todavía un resumen del partido, pero creo que es golazo y por lo que pude hablar con la gente con la que estuve allí, por ejemplo con Marta Griñán del diario Ascon, a la que vi en el descanso, me dijo que fue golazo, intuyo que sí. Por la manera que entró, es que claro, yo estaba situado en la parte en la que en la primera mitad atacaba el City para el lado donde atacaba el Manchester City y abajo del todo. Entonces la portería contraria me quedaba muy mal. Y era como un balón, yo lo que vi es un pequeño barullo en el área y de repente el balón, casi entrar por la escuadra, que no di eso por la escuadra. Pero bueno, un zurriagazo ahí que fue bonito verlo incluso desde donde lo vi. Pero a partir de ahí, a partir del gol, a partir del 1-0 que llega relativamente pronto, vamos a decir, cuando el partido todavía estaba bastante igualado, creo que el City no llega a acercarse en la primera parte sobre el área de misa con peligro. Alguna jugada a balón parado, pero poquito más. Y sin embargo, cuando avanzaba el Real Madrid, Feller muy activa, luego desapareció en la segunda parte. Pero Feller muy activa, también en presión, cortando líneas de pase. Y cada vez que amenazaban un poquito en transición, cada vez que conseguía correr Atenea, que conseguía correr Olga desde la izquierda, hacían daño. Luego no llegaron goles, no llegaron ocasiones tampoco de muchísimo peligro. Pero me pareció, la sensación con el 1-0 era que el City no sabía qué hacer, no tenía plan. De decepción absoluta. Y es cierto que en la segunda mitad, desde donde yo estaba, la sensación era, cómo está apretando el City. Y es cierto que tiene varias ocasiones, tiene un remate al palo, tiene alguna llegada con peligro que se pasea por delante del área. Pero mi sensación era que el Real Madrid estaba más atrás, que igual Toril tardó en hacer los cambios. Era normal que también el City apretase. Y hubo un momento en el que quizás sí que estaban mejor sobre el campo, llegando más. Pero tampoco percibí ese sufrimiento, ese van a acabar empatando. Y de hecho, los últimos 20 minutos, sobre todo, cuando Toril hace los cambios, cuando entra ya, bueno, Kenti Robles se marcha para Kenti Lucía, entra también Maite Oroz. El Real Madrid consigue mantener más posesiones y amenazar al contragolpe, teniendo cuestiones muy, muy claras. De hecho, se acabó con 1-0 y podía haber acabado fácilmente en 2-0 y no sufrir. Siempre está el run-run, ¿no? Bueno, me preguntáis bastantes cosas por aquí. Voy con 4 sensaciones que tuve viendo el partido a ras de césped, vamos a decir, que igual desde televisión o no se aprecian tanto o... Bueno, se ve de otra manera, ¿no? Se ve de otra manera. La primera, Claudia Zornoza es un espectáculo con el balón en los pies. Sin el balón en los pies también, pero técnicamente es mucho mejor de lo que puede parecer y ya parece muy buena, ¿eh? Pero es una barbaridad. Dos, me encantó el partido de Olga. También es cierto que la segunda parte la tenía cerca de mi banda, ¿no? Pero me encantó en todos los niveles. Es decir, a nivel ofensivo, la mejora que ha tenido Olga Carmona es brutal. Y es que a nivel ofensivo también, siempre ha sido una jugadora de desborde, ¿no? Pero esa capacidad para saber cuándo tirar desmarque, cuándo quedarse un poquito más, cuándo meter el centro, cuándo rematar a portería. Y luego, creo que el líder realmente no la logra sobrepasar. Y Ruso en la segunda parte, tampoco. Me parece que no es descabellado pensar que Olga tiene que ser la lateral izquierda titular ahora mismo en la selección española. Veremos también la progresión de Núria Rábano en el Barcelona, ¿no? Pero me encantó el partido de Olga. Para mí es la mejor. Para mí es la mejor del partido, ¿eh? Porque Caroline Weill está muy bien en la primera parte y también le ves, lo veíamos, lo hemos visto durante la pretemporada, ¿no? Le ves que tiene ese algo diferente y esa calidad extraordinaria como para decidir partidos. Y otras dos cosas que quiero comentar. Número tres. Atenea tiene que medir sus esfuerzos mejor. Porque mi sensación, viéndolo de cerca, es que vas siempre al 100% y hay jugadas en las que no tienes que ir a... Hay desmarques que no tienes que hacer porque no te va a llegar el balón y te estás agotando físicamente. Y luego, eso en las segundas partes o en algunos tramos de partido, en cadena esfuerzos muy, muy rápido. En cadena esfuerzos muy rápido y hay momentos de tramos del partido en los que le pasa factura. Aún así, claro, cuando está bien y puede encarar. Y creo que no tuvo su mejor partido, ¿eh? Porque tuvo varias ocasiones como para encarar y marcharse y no lo consiguió con la facilidad que tenemos acostumbrado. Dice Frada, dosificar, correcto. Más bien, eso, dosificar y definir cuando lo que pide la jugada. Y en el último lugar, que lo quería dejar para el último lugar porque sé que es lo más controvertido. Por lo menos en este partido, e intuyo que por la forma de jugar también, Ester es una barbaridad también. Lo que le da Ester al equipo, creo que en tele yo no lo aprecio con tanta facilidad como lo vi en el campo. La orientación siempre, en salida de balón del equipo rival, la manera que tiene para orientar siempre al peor lugar donde se vaya a ensuciar más la jugada y que el equipo rival pueda perder el balón, lo que le da a nivel juego de espaldas, desmarque, apoyos, fue... No voy a decir que me sorprendiera, pero me llamó mucho la atención porque no lo tenía tan interiorizado que llegaba a este nivel. Me gustó muchísimo el partido de Ester también. Como decía, el City me pareció excepcionante. Me pareció... Volvemos a lo mismo, ¿no? Sí, ha habido varias jugadoras que han estado en la Eurocopa hasta el final, que igual no tienen ritmo competitivo todavía, que al City le lleva pasando muchos años lo mismo. Pero... Pero esperas más. Esperas más. No entendí... Esperas más sobre todo porque hay jugadoras que sí que se conocen, ¿no? Y la idea de juego debería ya estar consolidada. En Carilla Show hubo momentos del partido en el que estaba desesperada porque no le llegaba un balón en condiciones. Y tienes una futbolista que también te puede condicionar al equipo contrario porque impresiona. Es decir, es tremenda, físicamente es tremenda. Cuando tienes pocas posibilidades como para ilbanar, porque el equipo contrario, en este caso el Real Madrid, está bien estructurado y te corta líneas de pase hacia las centrocampistas. Tienes que tener un automatismo como para que la delantera centro haga un tipo de desmarque y logre... Porque va a ganar esos balones. Lo normal es que los gane, si es un buen balón. Y que haya una segunda jugada en la que puedas asentarte en campo contrario. Y eso no lo vi en el City en ningún momento. Me pareció un partido... A ver, no voy a decir muy flojo. La primera parte sí. Es cierto que en la segunda incluso tiene sus opciones. Pero yo esperaba más. Esperaba más y como digo, no me parece que el Real Madrid sufriera tanto. Fichaje inminente en el Barça femenino. Es decir, dándolo por cercano, por hecho. Por hecho, ¿no? Inminente. Lo damos por hecho. Dice Jordi que todo humo. Entiendo que va a ser complicado. La noticia es... Eso. ¿Anunciará refuerzos? Es que, a ver, es contundente. Y la afirman tanto Mariáticas como Miki Soria. ¿Anunciará refuerzos en los próximos días con la intención de completar una plantilla bermada por las bajas? A ver, lo que ya vamos hablando todo el verano, ¿no? Sin Alexia, las opciones para el puesto de interior son reubicar jugadoras. Reubicar a Mariona. Que juegue Pinaí. Reubicar a Patrick y Jarro. Que ir a Walsh, opción favorita. A ver. Bueno, evidentemente las noticias antes del partido del Real Madrid. Objetivo número uno. Sport en el Femme nunca se han lanzado triples, dice Alberito. Volvemos a lo de siempre, ¿no? La noticia puede no ser humo y puede no darse. En este caso. El Barça puede lanzarse a por Keira Walsh. Keira Walsh puede no salir del City. ¿Por qué? Es su último año de contrato. Pero es que el City... Desde la perspectiva del Manchester City... Es absurdo. Es absurdo a estas alturas dejar que salga Keira Walsh. A nivel deportivo, a nivel instituto... A todos los niveles. ¿Me creo el interés de Barcelona? Sí. A ver, han salido varios nombres. Me fío de la fuente. Entiendo que... Es real. Lo hemos comentado durante... Durante toda esta Eurocopa, ¿no? Durante todo el año, realmente. Es una jugadora... Top mundial. Lo es. Es la jugadora que necesita el... El Barcelona. De los nombres que han salido... Que han sido... Keira Walsh. Cuthbert, que... Ese sí que me parece humo. Porque además la fuente no es tan... Fiable. Y Gil Rort. Para empezar, no me cuadra ninguno al 100%. Es cierto que encontrar una jugadora... Perfil Barça es complicado, ¿no? No me cuadra ninguno al 100%. Tenemos opción. Keira Walsh. Yo creo que Keira Walsh... A ver, no sé si ha jugado... No sé si ha jugado en... Como interior en algún momento. En ese 4-3-3... Yo a Keira Walsh no la veo interior. La veo como pivote. El Barcelona ya tiene dos jugadoras que son... Que se desempeñan en esa posición. Patrick Harro como titular. Ingrid Engen como suplente. Que es cierto que las dos... Patrick Harro ha jugado... Jugaba en... Vamos. Cuando surgió Patrick Harro era casi una media punta. En el sub-20, por ejemplo, que gana España... Ella era media punta, ¿no? Y es una futbolista que la hemos visto también jugar a Guay. Pero estás perdiendo... Estás perdiendo la que para mí es la mejor pivote del mundo. En esto estoy muy de acuerdo con el hilo que publicó... Que publicó Isa, creo que ayer. Estás reubicando a una jugadora que puede dar muy buen rendimiento. Y que igual... Oye, el estilo Barça, vamos a decir... Lo puede desarrollar, lo puede cumplir. Pero estás reubicando igualmente a una futbolista. Y si no... Vamos a decir que te sobra Engen. Te sobra Engen, ¿no? Eso sin contar... Que yo creo que es lo que no está contando nadie. Que sí, Alexia va a estar todo el año de baja. Pero va a estar un año de baja. Al año siguiente... ¿Qué tienes? Cuatro futbolistas top. Porque son cuatro futbolistas top. Alexia, Aitana, Keira Walsh y Patri para tres puestos. Por eso siempre, claro... Hay que encontrar a alguien válido. Pero alguien que luego pueda aceptar un rol menos importante. Se ha hablado también de Jill Roar. Jill Roar por posición sí. Por características habría que ver. A mí no me parece que Jill Roar sea una jugadora... Bendito problema. Bueno, para mí es un problema eso, ¿eh? JJ. Para mí siempre es un problema tener... A la larga... Claro, en una temporada te puede salir. Y si la gestión es buena... Pues, vale. Te puedes... Pero a la larga... No puedes tener a Walsh o a Patriar o jugando 50% de los minutos. Porque la jugadora sabe perfectamente que en otro sitio va a jugar 100%. O va a jugar 80%, 90%. Ese es el gran problema, ¿no? El Lyon en el medio del campo tiene a Macario, a Mandín Henry, a Debrits, a Van der Dong y a Damaris. Este año. Y Marosan... Bueno, Marosan no sé si la contamos. Pero Macario ha estado lesionada. Henry ha estado lesionada. Debrits ha estado lesionada. O sea, todas han tenido lesiones. No ha jugado ninguna... No han convivido todas. Veremos el año en el que... Que probablemente sea este año, ¿no? Bueno, no sé cuánto tiene Macario. Pero veremos el año que estén todas. Si caben todas. Dice Chai Chai. Toda la pinta que Engen va y va y el año que viene. Tiene esa pinta, ¿no? Tiene esa pinta. Pero aún así... Claro, el fichaje de Engen igual no está cubriendo las expectativas. Pero es el fichaje del nivel que yo creo que debe ser. Una jugadora que no va a ser titular en los partidos grandes. Pero que cuando juegue puede cumplir bien. Igual no ha tenido esa evolución. Igual no ha tenido esa evolución y no ha dado el rendimiento esperado. Pero es más o menos lo que yo esperaba. Con... Con Gilderor yo tengo... A ver, el problema. Luego puede encajar perfectamente, ¿no? Puede encajar perfectamente y adaptarse perfectamente. Pero creo que necesita esa adaptación. No es una jugadora para juego de posición, vamos a decir. Que es el juego que practica el Barcelona. Que dices... Estás con las mejores futbolistas. Vas a... Estás con futbolistas muy buenas. Eres muy buena futbolista. Vas a rendir bien. Sí. Pero... Requiere unos automatismos que cuesta. Que cuesta... Que... Cuesta tenerlos. El Barcelona parece que juega muy fácil. Pero hay detrás todo un engranaje. Que no es tan sencillo... No es tan sencillo incorporar. En... En mi punto de vista, ¿eh? Desde mi punto de vista. Y yo creo que el Gilderor no lo tiene eso. Y que es una jugadora que brilla más... Con capacidad de... Con capacidad de llegada, vamos a decir. Con capacidad de desencadenarse. Con capacidad de... De... De avanzar con balón ella misma. Batir líneas también en conducción. No es una box to box también, ¿no? Pues la hemos visto de media punta, pero... No le veo ese... Ir hacia arriba. Ir hacia abajo. Recibir. Volver a buscar desmarque de ruptura. Que no te la den. Volver a recibir. Luego puede encajar bien. Por nivel sí, desde luego. Tenemos el problema de que... Bueno, el City... Va a hacer todo lo posible porque Keira Wall se quede. El Wolfsburg va a hacer todo lo posible... Porque... Porque... Y el Ro se quede también. Decís... Dani... Lo de Rolfo, el 90% no lo pensamos que encajara también. Claro, es que es eso. Siempre me vais a sacar el tema de Rolfo. Vale, sí, sí. Y no tengo ningún problema en decir... Yo no esperaba el rendimiento de Rolfo. Ni esperaba que encajara así. Y ha dado un paso Rolfo. O sea, ella misma lo dijo. Ella misma comentó que ella no había jugado así nunca. Por eso digo... Son buenas jugadoras. Pueden encajar. Sí, pero necesitas adaptación para empezar. Luego el caso de Erin Cuthbert. A ver... A ver, el Chelsea... También acaba contrato en 2023. Pero este año... Erin Cuthbert ya ha sido titular. Es una jugadora de la que no se va a querer desprender el Chelsea. Me sorprende... Pensando que el Barcelona buscase una jugadora del Chelsea... Me sorprende que no hayan buscado a Jesse Fleming. Que creo que es la que mejor encaje tendría. La que está teniendo pocos minutos en el Chelsea. Y creo que encajaría bien también en un rol de no titularísima. Entonces... El Barcelona tiene claro que quiere una futbolista. Voy a decir... No sé si top. Bueno, Keira Walsh sí. Y Cuthbert y Gilles Roar son jugadoras de... No sé si de top 5 mundial. Pero top 10 seguro. La cuestión es que... Sacarla de sus equipos es complicado. Van a tener que poner dinero. Y van a ser jugadoras también, Cuthbert. Que... Que van a tener que adaptarse a un nuevo estilo. No es una jugadora que vaya a encajar de primer... Siempre... A ver, vamos... Vamos con... Con comillas, ¿no? Van a destacar. Van a hacerlo bien. Pero tienen que encontrar unos automatismos. Desde un primer momento. Que no van a tener. No es lo mismo... Que también... Pero no es lo mismo que una jugadora que... Que juega en un 4-3-3. De presión... De presión alta. Robo alto. Y... Y... Bombardear el área. Con... Con jugadoras. En lo que... Solo tienes que tener interiorizado. En qué momento tirar el desmarque. Si fueras a... No sé. En el City de la pasada temporada. Y... Y... Robo... Podría haber tenido un encaje mucho más fácil que en el Barcelona de esta. Nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias a todos los que habéis estado acompañando esta transmisión. Si estáis viendo esto más adelante en Youtube. Y sois nuevos en el canal. Suscribiros, activar las notificaciones Y si queréis estar en los directos como este Seguidme también en el canal de Twitch Marcos Fútbol en todas las redes sociales Nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video